llegamos al sembrío de maracuyas mami nieve va a hacer una receta muy especial con estas maracuyas recolectando las que están en el piso bueno vamos a poner una papa para hacer una ensalada rusa con todo y cáscara después yo me gusta picarla voy a ponerle la sal esta ollita es para las zanahorias cocinarla este es la vainita para la ensalada cuando no hay alberjita se le pone vainita voy a poner la zanahoria así picadita así voy a retirar la zanahoria vamos a hacer ni la zanahoria se extiende está más extendido y se enfría a la vez más rápido la paila para que vaya calentando para poner el pollo vinagre y sal con vinagre y sal con vinagre y sal porque lavar el pollo porque si tiene que lavar el pollo no sabemos cómo estén y ahora cómo los ponen a robar el pollo si se deja de un día para otro nacional es mejor vamos a poner el combate y después se destaca la pinta le agregó el pimiento y se voy a comer más gallina si vamos a poner las pretas estamos sellando Para que se concentren los jugos a mi niña en su interior. La maracuyá para el pollo. Con este tenemos suficiente. No tiene que quedar muy ácido. Nomás es una pequeña. Y mira como esta jugada. Vamos a ponerle la graciosa negra. Ahora toca la parra. Aquí ya vamos a hornearla. Para que esté más rápido. Poco a poco se va horneando. Poco por arriba y poco por abajo. Ya está. Ya está entorando. Voy a revisar. Ya está. Una vez. A ver. Vamos a revolver. Vamos a cortar una cebolla. Chicha. Ya está precocinada. Una cebollita así. Cortila. Cortila. Con la ensalada rusa. Y listo. Vamos a hacer. Un pollo armado. Por eso no tiene mucho líquido. No. Y la ensalada rusa. Así es. Este plato es ideal para una fiesta. en la niña. Claro. No debe faltar. Listo. Tío. Buen provecho. Gracias sobrino. Aquí tiene un plato de fiesta. Ok. Voy a saborear. Primero ve a sobrino. Vamos a probar. Después le digo de qué está hecho. Ok. Listo. ¿Qué sabores les viene? Un sabor muy exquisito. Nunca había saboreado este sabor. Este tío es la maracuyá con la gaseosa negra. Mmm. Es un pollo horneado con gaseosa y maracuyá. Muchas maravillas. Muchas maravillas de verdad. Este es un plato ideal para un casorio tío. Para un bautizo. Para toda ocasión especial. Bueno tío tío. Buen provecho. Gracias. Mmm.